Radio 5 Buenas tardes, continúan los chubascos y tormentas en zonas del País Vasco y Navarra aunque esta tarde se espera que afecten sobre todo al norte de Aragón, a Cataluña y al sur del sistema imérico Radio 5 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 Radio 6 Radio 6 Radio 5 Radio 5 Radio 6 Gracias.